¡Saludos! Banda bonita, banda preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video más de Marvel Guardians of the Galaxy. Y empezamos rápido, empezamos veloces, porque, no sé, de alguna forma el papín ha sido un poquito más veloz. Pero, no sin antes mandarles saludos a aquellas personas bonitas que comentaron el video pasado, hubo cuatro más que lo vieron, incluso lo vieron más personas, pero los puedo descubrir por los likes. Pero, ajá, si comentas te mando saludos, así que, Johan Rojas, Eduard Zuxo, Natalia Arancibia, es que me cuesta decir tu nombre, perdóname, y SM2, ¿qué onda Brian, cómo están? Banda, gracias por comentar. Ahora sí, ¿en qué nos habíamos quedado? ¡Ah, pinche parte horrible! Ya me acordé. De acuerdo, de acuerdo, escaneamos esto. Eh, drone infernal. A ver, ¿saben qué? No me acuerdo cómo desactivar esto. Le disparamos con hielo. Ahora, aquí dice escanear. ¡Ya voy! ¡Me desesperen! Eh, cajas de alimento para monstruos. Cajas, o sea, un disparo pres... ¡Ah, chicas! ¡No me acuerdo de los controles! Déjenles, pongo aquí el... El mando. Ahí está. Ahora sí, saltamos y hacia enfrente. Y ahora, mágicamente, esa madre atraviesa todo. ¡Uy, me puede tocar! Es cierto, habíamos venido por, por, por dinero. No mames. ¡No hay broma! ¡Ni Peter es tan imprudente! ¿Quieres salir corriendo o quieres que te paguen? ¡Quiero salir con vida! ¡Ni siquiera... ¡No hay tiempo para discutir! Los matones de Helvender llegarán en cualquier momento. Will tiene razón. ¡Cierren la boca y síganme! No es lo que quise decir. Busquemos el elevador que nos trajo hasta aquí y larguémonos. ¡Órale! ¡Miren esto! Es una cuidadora. ¿No te parece genial? Cargamos todos los perfiles de ADN de los monstruos en el sistema. Si cualquiera de las mascotas de Lady Helvender intenta escapar por los conductos de aire, cosa que les fascina por algún motivo, los drones la encontrarán y aturdirán y según su perfil devolverlas a sus jaulas. Eso está cabrón, ¿no? O sea... Bueno, no las van a devolver, pero sí, este... Sí las neutralizan. Y dice aquí. Y, si no está en el sistema, se muere. Y asegúrate de actualizar los perfiles. No queremos que se mueran. No me extraña que seamos pobres. ¡Está chido! Vamos a cruzar por aquí. No creo que esto sea una pantalla de carga. Definitivamente es un crucecito normal. Para que digas. ¡Ah, no! También hay crucecitos normales y no solo pantallas de carga. Yo digo. Yo creo. Y les digo. Me parece súper bien este sistema. A ver, sí. El sistema nos está partiendo la madre, ¿verdad, amigo Groot? Pero me parece súper inteligente porque esta mamada es del tamaño casi de un planeta chiquito. Es una nave monstruosa. Entonces, ¿se entiende? Se entiende. ¡Chingados! Los interrumpí. No sabía que se interrumpía mientras caminabas. Me muevo. A ver. No sé quién seas tú. Groot. Encárgate de este wey. Ya lo maté. Gamora. Ah, listo. Otro menos. Ahí está el wey. Rocket. Y tú, Drax. Bien, Drax. Excelente. Lo hicimos. Eh, no sé quién. ¡Ah! No sé de dónde. Aquí están. ¿Qué pendejo ciego estoy? ¿Cómo que no sé de dónde? No me vas a dar madrazos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Bien. Disparo. Me muevo. Disparo. Quiteo. Como en el League of Legends. ¿Cómo me va a dar órdenes ese saco de carne? Te amo, Rocket. Vamos para arriba. Uh, este pedo es flamable. Oh, va a apagarlo. Ah, hay que ir por acá abajo. De acuerdo. Vamos, papi. Vamos. Voy a congelar un wey de... Ah, no, mira. Esto explota. Chingó a su madre. A los de lejos los congelamos. Para que no nos estén molestando. Chingatelo, Drax. ¡Oh! ¡Les lanzó una rocuta! ¡Ah! ¡Láncele bombas a este wey, Rocket! ¡Oh, Rocket! Estás cabronsísimo. Te quiero mucho. Gamora. No, no, no. El Groot los detiene. Gamora lo mata. Eh, Drax yo creo que se puede encargar de esto solito. Destruye. Y vamos a acabar con los que faltan. ¡Eh! Díganle a Javier que lo sentimos. Había que probar. ¡No mames! Hay demasiada gente, ¿no? Esto parece ser que son como bombas que están lanzando. Entonces hay que tener cuidado. ¡Es una pesca infernal! ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Lo congelo? ¡No lo congela! ¡Miche mono! ¡Me está matando! ¡Ojo! ¿Cómo vamos a atravesar todo esto? ¡Está muy cabrón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me va a lanzar algo! Debo de decir que es un combate sumamente complicado. Tan complicado que me quedo callado porque está bien perro. ¡Uf! Lo logramos. Estuvo muy fácil. No había enfrentado algo tan fácil nunca. ¡No te estoy haciendo mi parte! Pues no es una parte muy grande. ¡Búrlate! Pero si no fuera por mí ni siquiera podrían abrir esta puerta. ¡Si no fuera por mí no estaríamos frente a esta puerta! Eso es cierto también. Eh... ¿Abre la roqueta? Gracias, amigo. ¡Ven! La bóveda está ahí. Entramos, la vaciamos y luego nos largamos. Como dijo Quinn. ¡No! Se ve bien pinche complicado. ¡Cinco mil unidades al infernal que acabe con estos supuestos guardianes! ¡No mames! Muy bien, señores. Resolvamos una catástrofe a la vez. De acuerdo. Primero, Rocket encárgate de todos. Bien. Bien, eso estuvo perfecto. Eh... Voy a curarme aprovechando la situación. ¿Ahora quién me dispara? Rocket, no sé qué es esto de aquí, pero pícalo. Ah, era una bomba. Vale, eso es congelable. Y más vamos a matar uno a uno a cada enemigo que requiera de un poquito de hielo en su sistema para que se le empieguen las ideas. ¿Qué negociadora? No reconocería un buen trato ni aun que le disparara el... Ah, no, ese era Groot. Ahora sí. Drax, Drax. Y dije como Groot y Drax al mismo tiempo. ¡Oh, chingó a su madre! No, de eso no se recupera. Ve, ya quedó todo chuequito. ¡Vamos, monstruos! ¡No eches la sal! Piché, Rocket, también que no chingue. ¿Cómo cree que va uno a traer alguna vez? Bueno, a ver. Monstruos probablemente se ve que sí puedan traer. Bien. Bien. Bien, nos chingamos otra vez a todos sus ecuacecitos pedorros. Vale. Habilidad. Habilidad habilidosa. Pícale, papín. De acuerdo. Problemas. Problemas que requieren una habilidad. Así que me voy a aumentar la habilidad de Peter. No me alcanza. De acuerdo. Me voy a aumentar la habilidad de... Probablemente Rocket. Rocket tiene un buen daño en área, ¿eh? Antigra... Gravigranada amontonante. Junta a todos en un lado, ¿no? Arrastra a los otros en una posición... ¡Ah! ¡Guachen! Esto está interesante, por ejemplo, para utilizar Rocket y luego... Traer a todos los enemigos y meterles un buen madrazo. Así que, eso. Vamos a... ¡Ojo! Aquí hay un diario. ¡Qué pedo! ¿Cómo es posible que me haya perdido de esto? ¡Ay! ¡Es el diario de Peter! Muy bien. Eh... No sé dónde estaban las habilidades. Aquí está. Rocket. Granada. Granadiaro. Ahora. Probamos. Rocket. Granada. ¡Oh, oh! Esa fue la explosiva. Júntalos entonces, Rocket. ¿No podría haberlo manejado de otro modo, Rocket? Voy a disfrutar esto. ¿Lo congelas? Lo matas. ¡Váyanse tú! ¡Toma esto! De acuerdo, ya vimos que si los congelas primero... Es muchísimo más probable que les puedas partir su madre. Vamos, vamos, papín. ¡Toma, perro! Una buena descalabrada le acabamos de poner. Excelente. Ahora. ¿Por qué se escucha tan feo? No, no mames. No sé. O sea... ¡Wow! ¡Qué monstruoso y brutal complejo! Eres Groot, amigo. ¿Pero qué es esa mierda que se escucha? ¡Ojo! Vamos, 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 vamos. Seguramente es una pinche emboscada. Hay que tener cuidado. No vale la pena cuando vaciemos la bóveda. No es seguro que siquiera podamos acceder. Exacto. Exacto, también. Esto es desfavorable. Todos busquen una salida. Rápido. Tiene que estar por el medio. Tiene que estar por el medio. Así que... Cosmo aquí. Aquí está. Escaleamos. Se ve que lo puede... Ah, presenta problemas. No. Entonces Drax. ¡Drax, estás muy cabrón! Ah, es cierto. No le gusta mojarse a Rocket. Tienen un modo muy divertido de agradecer. La gratitud no es mi sentimiento actual. Más bien una ira asesina. Sigan así, Ingrid. Con gusto les quitaré su tajada del botín de la bóveda. Mi botín es lo que tendrás en la cabeza. Tienes la lengua afilada para ser tan simple. Tú habrías hecho lo mismo en mi lugar. No habría estado en tu lugar. No habría estado en tu lugar. Yo quería vender a Groot. Groot no es un montón de madera que puedas vender. Aunque seguro tienes experiencia traficando seres vivos. Cuida lo que dices o te quedas sin lengua. Mira cómo tiemblo. Traes un cuchillo a un tiroteo. Ya soy Groot. Dice que se sienten en un atizador caliente. Ya soy Groot. Está bien, está bien. Todos están en mi contra. Pero al final van a hacer fila para besarme las patas ingratos. Muy bien. Ya sabe que estoy en su contra. Pero no activamente. ¡Ojo! Cinco jinetes del apocalipsis de Rocket. Este juego tiene algo bien bonito que son los coleccionables. Que parece ser que tienes que terminarlo varias veces para que te den muchos. ¿Cómo es posible que no nos vean? Literal. Hay LED en las alcantarillas. Hay luces. No parece que sea perfecto. Quiere decir que vamos por buen camino. Oh, disparar. Que no, que no. Estaremos bien. Desde la galaxia que sale a la perfección. Hubiéramos vendido a Drax. Gelben desbabeaba por el fortachón. Eso es cierto. Mi don no está a la venta. La alimaña todavía nos debe 12.000 unidades. ¿12? ¿Cómo llegaste a esa cifra? Es una medida de mi creciente frustración. Pues respira profundo porque llegamos. La bóveda, como lo prometí. No mames. ¿A poco si es la bóveda esto? No, esto es una pinche trampa. Ya decía yo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Grood? Sí, sí. La neta la cagamos. Voy a hacer que truene esto. Drax avienta a este otro. Rocket. No, creo que es muy pronto aún. Miren, para Rocket aquí sí vale la pena. Bien. Más de una kill. Sí, cierto. Teníamos que haber escogido a Grood. En el primer run que hice sí escogía a Grood. No sabía qué pasaba si escogía a Rocket. Porque estoy intentando escoger todo diferente a lo que escogí en mi primer run. Porque si no, qué chiste tienen, ¿sabes? Uy, esto va a exultar. Y seguramente a ese güey. No, no le hizo ni madres. Muy bien, lo congelamos. Ahora lo matamos. Reunión, reunión. A ver, banda. Y no digas, ay, ay. Yo hubiera escogido esto porque es bien fácil ya cuando ves el video. ¿Qué escogerías aquí? Te dicen. Voy a hacerlo, Peter. Déjame ponerle fin. Y ojalá no será callada, homicida. Vuelve a decirme así y te mato. Yo no soy el enemigo, traidora. Para apoyarlos, diría que hay que hacer esto juntos. Señores, señores. Tranquilos. Ya dejen de pelear. Ganaremos trabajando en equipo. Concentrémonos en el oponente. Y compartamos la victoria como un componente. ¿Quién está conmigo? Hoy yo soy el destino. ¡A huevo! Me hicieron caso. Lo sabía. Musiquita. No me importa. Me trago un copyright. No hay pedo. Espera. ¿Y la música? Me trago un copy. Me trago un copy. No pasa nada. No pasa nada. Este copy me lo como. No puedo creer que lo logramos. No puedo creer que funcionó lo que les dije. Rompemos eso de arriba. Pues ya no hay enemigos. Literal. Casi ya no hay enemigos. Seguramente este es el penúltimo. Un problema a la vez. Vale. A este güey lo congelo. El rocket le lanza bombas. Y ya explota. A ese güey también lo congelamos. Drax lo mata. Gamora lo remata. Grud detenlo. Rocket bombas. Y yo disparos chidos. Disparos. De Peter Quill. Toma. Eso se vio muy bugueado. No conozco a Lady Pretensiones. No conozco a Lady Pretensiones. Pinche Drax. Me encanta. Yo creo que de los guardianes es mi favorito. Definitivamente. Bien. No hay problemas a la vista. Te toques, Rocket. Date prisa. Claro. No hay cerradura de este lado de sándar que yo no pueda abrir. Tu deuda aumenta por cada minuto extra que tardes. Paciencia. Nunca apures a un genio. Todos los infernales a la cámara principal. O podría apurarme y esperarlo mejor. Infernales, dice. ¿Ese es un infernal? Parece un pollito. Ok. Se cubre. El pollito se cubre. Groot lo puede detener. Gamora lo puede matar. Yo lo puedo congelar en una de esas. Nada más que tengo que esperar mucho, mucho, mucho para poder congelarlo. Oye, este vato aguanta bastante, eh. Ok, ok. Hay que seguirle disparando. Hay que seguirle disparando. No pasa nada. Síguele disparando, Papín. Síguele disparando. No pasa nada. Un madrazo. Bien. Otro. Congelamos. Este wey. Ah, miren. Pues ya no hay otros tan complicados como hace rato. Vamos, 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 vamos. Estoy chingándome a todos poco a poco. Me quito. ¿Tú puedes, Groot? ¿Tú puedes, Drax? Dale, Gamora. Me toca a mí. Que no. O sea, sí, pero no hay pedo. Ahí está. Muchos congelados. Drax, lanza esa madre. No sé a quién. Pero lánzalo. Quien tengas que lanzárselo. Congelado. Vale, no le pude congelar. Pero le pegamos. De lejos le pegamos. Dale, papín. Ahora este otro. Gamora, ¿puedes ir por él? ¿Drax? Oh, no. Groot lo va a detener. Con que lo detenga. Ahí está. Perfecto. Y me moví. Y ahora siguen estos otros weyes. Dale, Drax. Bien. Lo logramos. Bravo. Bravo. Estuvo cerca. Muevan las posaderas y no quieren perderlas. Qué bonito es Rocket. Ay, no mames. Groot se atoró. ¿Puedes darte prisa, Groot? Drax, la puerta. Wow. Drax está mamadísimo. Pero más sus cuchillos. No hay que... ¡Tú! Gamora, no se matan, compañeros. Toda dice eso. Está literalmente en tu contrato. Yo no firmé nada. Ja, 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 ja. 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 Es una carga mortal, Piñer. Ja, y lo dice la mujer más buscada en la galaxia. Y la más mental. Eso es cierto. Calma a ti. ¿Tanto te cuesta decirme gracias? ¿Por hacer que casi nos aniquilen? Por conseguir que entremos en la bóveda más asquerosa de la gran nube de Magallanes. La calavera de... Invaluable. No tiene precio. No tiene valor. No es lo mismo. Señores. Necesitamos un plan. Concuerdo. Mis brazos sienten bastante fatiga. Más profundo, Gamora. Cúbrelo. Rocket y Joven. Hasta Drax está cansando. ¿Te imaginas la cantidad de toneladas que está soportando? Tiene que haber más basura en este mundo. No rompas nada. A ver. Unidades galácticas. Sí. Bueno, algo es algo, pero no se acerca a lo que debemos. Más unidades. Ya llevamos 1.700. Aún no es suficiente, pero nos estamos acercando. Esto ya me está gustando. No fue un mal plan después de todo. Esos son componentes. Lo que quieren son unidades. 9.000 unidades. Muy bien. Esto bastará para la multa. ¿Por qué parar? Después de lo que nos hizo pasar, yo digo que la dejemos limpia. A huevo. Yo digo lo mismo. Suficiente. Llegó Lady Helvender, que está del otro lado. Ahora hay silencio. Silencio pacífico o más como silencio sepulcral. No mames. Sin duda, sepulcral. Drax, dime por favor que no nos encerraste. ¿Por qué? Yo no hice nada. Estoy casi impresionada. La criatura del bosque es más feroz de lo que creí en un principio. Disfruten de los contenidos de mi bóveda, guardianes. Será la última cosa que verán en su vida. Es una pena tener que malgastar mi gas clintariano en invasores tan indignos. Gas clintariano. Intenten no desintegrarse sobre mi cráneo de guilarón. Debemos encontrar la salida. Ahora. Es un ejemplar invaluable y difícil de limpiar. Bueno. Vamos a romperlo. Ok, ok. Hay que escanear. No se rompe. Esto se ve rompible. Y hay cosas arriba. Agarramos esto. Allá arriba. Eso se ve rompible. A ver, Gamora, vas. Rompemos. Lo congelo. Vale, vale, vale. Los podemos congelar. Ya, ya voy, ya voy. Roca gigante. Drax. Drax, esa luz podría servirte para despejarnos el camino. Necesito un objetivo, Peter. Hay una salida detrás de esta pared. Permíteme. No podrás hacerlo solo con las manos. Necesitamos algo pesado. Drax, lánzala contra esa pared. Con toda mi fuerza. Wow. No, pues qué bóveda tan culera. En marcha, gente. Espero que se pueda tomar. Ya somos dos. Y nos fuimos con más de 10 mil unidades. Estuvo súper bien. Todos están bien. No veo nada. Gamora, Drax. Sí, viviré. Mi tejido epitelial está intacto. ¿Dónde están? Rocket, Rune. ¿Cuál es el tejido epitelial? Ha de ser algo de la nuca, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Alguien logra ver una salida? Veo una luz brillante. Pues no vayas a ella, Drax. Guardianes de la galaxia. Díganme cuántas veces tendré que matarlos. Distrae la pitar. Qué desfachatez. ¿En serio creyeron que podían robarme a mí? Pues honestamente no todos estábamos de acuerdo con el plan. Gracias, Quill. ¿Por qué no tenés el tránsito? Supongo que no saben qué hice con los últimos que creyeron que sería presa fácil. ¿Los dejaste ir? Nada. Estamos atrapados. Lady Hellbender. Haré esto honorablemente. Te enfrentaré en combate. ¿Honorablemente? No, me intentaste robar, güey. Tu oferta es un chiste destructor. Ninguno escapará. A mí irá. Eso me funciona. Morador. Disfruta tu cena a comer. Morador. Es el gigante gigantón. Lo vimos mientras estábamos llegando al planeta. ¿Y qué es esto? Morador en la oscuridad. Ok, se puede congelar. Quizá hay que analizarlo. ¿Qué es esto? Me metí un chingazo. Analízalo, papi. Gelatina. El morador se alimenta. Punto de congelamiento. Podría restringir tentáculos. Ok. Me quedo aquí. ¿Qué le da de comer a esta cosa? A que me pegue. ¿Me quito? Aquí, aquí, aquí. Quédate aquí, papi. Quédate aquí. Que te pegue. ¿Te quitas? Ahora sí. ¡Ahora! ¡No! Lo fallé. Sí, la pinche fallé. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hay que utilizar ese otro. Prepárate a ver el tentáculo, papi. Prepárate a ver el tentáculo. Prepárate a ver el pinche. Tentáculo. Prepárate, papi. Prepárate, papi. Tentáculo, 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 tentáculo. ¡Ve por ellos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿No lo congelo? ¡Ah, sí lo congela y sí le hago daño! ¿Estoy dispuesto a negociar? Creo que es un poco tarde para hablar. Sí, ya, ya hay que pelear. No será tan aterrador cuando no tenga brazos. De acuerdo, esto es un problema, banda. No sé qué pedo que voy a congelar. Pero quizá con este pedo, si le pega, le hará daño. No sé cómo hacerlo para congelarlo. No le estoy bajando vida tampoco. Le estoy cagando entonces. No puedo hacer algo aquí. No puedo congelar otra cosa. No se anulan los congelamientos. Creo que ya la cagué. Bueno, ¿sólo disparar? ¡Dale, dale, papín! ¡Dale con todo! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Pégale! ¡Bombas! ¡Todo, todo! Le quitamos todo, le quitamos todo. Bien. Bien. Un tentáculo menos. ¡Chingo su madre! Vale, 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 vale. ¿Ahora? Vamos, hay que seguir disparando, hay que seguir disparando. No dejes de disparar, no dejes de disparar. Aquí todos los enemigos se mueren disparando, se mueren disparando, se mueren disparando. Rocket, lanza de una bomba. Ahí está. ¿Todo? Todo, con todo, con todo, con todo lo congelamos. Vamos, 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 con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Ahora? Bien. ¡Chingo su madre! ¿Cómo que otra vez? ¿Le ganaron alguna vez? Fase nueva. Hay que dispararle, yo creo que en su cabeza. ¿Vieron eso? Ahora. ¿Qué le pasa, Drax? Drax, ¿qué chingados traes? Eres el destructor, amigo. ¡Ay! Vale, a ver. Primero, a todos los congelables los congelamos. Hay que continuar disparando, probablemente. Esos güeyes son congelables. Que se mueran de una. Todo lo congelable, papi, chingatelo de una. Chingatelo de una. No sé. No van a atalarte tan fácilmente. Vamos, vamos, papi. Cogele a este güey. Me quito. Me quito otra vez. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí ya le estoy dando. Ninguno de mis guardianes ha valido madres, entonces hay que seguir peleando. Yo sé que todavía hay enemigos, pero confío en mis compas. Dale, 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 papi. No le dejes de dar. Ya falta poco. Chingo a su madre. Le falta poco, eh. Falta poco. ¡Ay, me quito! Ahora, ahora. Listo, 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 listo. Con todo, con todo, con todo. Esto no nos lo va a perdonar. Bien. Es un problema para después. Bien, bien, bien. Le bajamos un chingo. Creo que trata de curarse. Disparamos. No mames, Gamora llega muy lejos. ¡Malditos! Un tentáculo más. De acuerdo. Nueva fase, nueva fase. Me quito. Va a lanzar algo seguramente. ¿Enemigos? Sí, creo que son enemigos. Ay, ay, ese era mi grudcito. Ay, grudcito, te partieron tu madre, amigo. Picos de la chingada, no los perdonaré. De acuerdo. Congelables, congelables. Listo, muertos. No puedo lanzar a ningún guardián a ese güey. Así que hay que disparar todavía, de lejos. Me quito. Vamos, Papi. No te detengas. Vale, le estás cagando, Papi. Tiene que ser al tentáculo. Entonces, desde frente. Ahora, ahora, ahora. Al puro tentáculo, al puro tentáculo. Me quito. Al puro tentáculo, al puro tentáculo, al puro tentáculo. Dale, 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 dale. Dale, dale, me quito. Al puro tentáculo, al puro tentáculo, al puro tentáculo. Bueno, ahí no fue el puro tentáculo. Me quito. Falta poco, falta poco. Esta es la última. Ahora. Con todo, con todo, con todo. Dale. Bien. Bien. Última. Va a curarse y le disparamos. Dale, Gamora. Chingatelo. Mi morador. ¿Qué es lo que te hicieron? Este es el fin. Que llueva fuego sobre ello. Ok. Eso es congelable a huevo. ¿Entiendes? Podían ser útiles. Atención. Reunión. A ver, a ver, otra vez. Solo hay que apoyarlos, Hopin. Solo hay que apoyarlos. Estamos juntos en esto, Quill. Sí. ¿Ven la cara que ponen cuando me ven rebanando desde las alturas? O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot los va a acabar. Sí, jamás pensé que diría esto, pero es divertido luchar con ustedes. La huevo. Pues mostremos nuestros pasos. No. Qué estúpides. No, me van a mandar a la chingada. Estoy triste. Dale, papín. Pógele a ese culero. Sí, pero a ver, ¿cómo vamos a ganar aquí? Primero. Primero lo primero. Vamos a derrotar a todos los enemigos que estén cerca. Listo. Listo, listo. Ese también. Perfecto, ahora. Nos van a lanzar algo. Aquí. Y Drax lo lanza. Es que parece que Drax no lo avienta, ¿verdad? O sea, me parece que hay algo mal en esta metodología que estoy siguiendo. Vamos, vamos, papín. El congelamiento te ayuda. Dale, dale. Nos lanza este coso. Lo congelo. Drax lo avienta. A lo inevitable. Ojo. Ah, no mames. Entonces tengo que hacer eso un chingo de veces. Ay, 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 ay. Me están bajando vida. Esa es la última de nuestras preocupaciones. Dale, 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 papín. A ver, guardianes también ustedes, cabrones. Ya hagan algo. No es tarde para rendirse, ¿eh? Dale, dale, dale. Congelado. Congelado. Bien. Va a lanzar su mamada. Congelamos esto. Drax lo avienta teletransportadamente. ¿Por qué no le hago nada? No lo entiendo, banda. No lo entiendo. No le hago nada. Algo estoy haciendo mal. A ver. A ver. Rocket. Mamora. Congelo ese güey. Drax lo mata. Ahí está. Chingó a su madre. Una buena explosión. Sí se tragó. Qué raro. Repetí exactamente lo mismo y funcionó esta vez. Vamos, 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 vamos. Aquí. Lo congelamos. La cagué. Bien. Ahora sí chingó a su madre. ¿En serio tenía toda la vida para matarlo de una? Bueno. Bien. ¿A huevo? ¿Quién es Nasher? ¿Quién es Nasher? Yo creo que nos van a atacar, ¿no? Nos dio un montón de dinero. Había escapado a la ira de Lady Helvander. Eso está por verse. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Oh! Ese es el Nasher. ¡No! ¡Todos, sujétense! Bien, chingó a su madre. Órale. Sus huesos serán míos, guardianes de la galaxia. ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Qué joya, eh! Y llegó el momento de guardar partida, evidentemente. Así que, banda, si llegaste hasta aquí, te quiero mucho. Muchas gracias por apoyar este contenido. Y pues nada. Cuídense mucho. Lávense las manos. Yo me despido. Bye. ¡Suscríbete al canal!